¿Qué hacen los científicos? El Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México te invita a descubrirlo en el segundo día de Puertas Abiertas, el próximo 4 de marzo del 2016. En este día de Puertas Abiertas, el IBT abre sus instalaciones para que niños, estudiantes de todos los niveles académicos y la comunidad en general, conozcan las líneas de investigación que son desarrolladas por mexicanos dedicados a la ciencia. Tendrás la oportunidad de visitar laboratorios, hacer experimentos y asistir a pláticas y exposiciones. En todas estas actividades podrás interactuar con estudiantes e investigadores que trabajan en las áreas de genética, ingeniería celular, medicina, fisiología y microbiología molecular y biología vegetal. Además, podrás conocer los diferentes servicios académicos que ofrece el IBT, como el posgrado en ciencias bioquímicas y las diferentes unidades académicas, como la planta piloto y las unidades de síntesis y secuenciación masiva de ADN, proteómica, bioinformática, microscopía electrónica, cultivo in vitro de tejidos vegetales, el bioterio, el aracnario y además el Laboratorio Nacional de Microscopía Avanzada. No pierdas la oportunidad de conocer y aprender en este segundo día de Puertas Abiertas, donde la ciencia básica y la biotecnología son accesibles para todos. Para mayores informes, ingresa a www.ibt.unam.mx y búscanos en redes sociales.